¿Sabe que el mejor de la escuela de culé, de teatro, es el que más teatro hace de todos? Con mucha diferencia. Dice todo lo contrario a lo que piensa. Estoy diciendo que el mejor representante de la escuela de teatro culé eres tú. Eres el que más actúas ahí. No, no, te aseguro que no. Vente corriendo. Yo me río mucho con él. Vente corriendo. Le haces así. Cuando pasa Neymar, le pone, es decir, yo no te digo que le vaya a dar así, pero le pone el brazo y le para así. Hasta luego.